No se me ocurre qué tipo de cargo se pueda dar a Podemos, porque en educación claramente son sesgados y ser y andantescos. En economía, los que todavía no saben, el ABC, no saben nada, nada. O sea, se les pregunta, por ejemplo, ¿qué conexión tiene el interés del dinero con el nivel de precios? Que es una cosa demasiado. No podrían decir una sola palabra. Si les hablas de mecanismos que desatan, por ejemplo, la prima de riesgo y que detallen los pánicos, hay que tomar en cuenta que los últimos dos premios nobles se dedican a lo que se llama ahora psicología económica, que es esa sección de la experiencia en temas económicos que permite precisar hasta qué punto noticias de un tipo u otro afectan la decisión racional de los inversores. Bueno, pues de todo esto no saben nadie. Están tan contentos. Deaton publicó, a mi juicio, el más inteligente de los escritores vivos hoy, más sabio de los escritores vivos, que ha hecho una combinación de demografía, economía y, digamos, ciencias de la salud extraordinarias por originalidad y por exhaustividad. Pues tampoco tienen ni idea. Entonces, áreas económicas no le podemos dar. Áreas culturales, mucho menos. ¿Qué áreas le damos? ¿Control de la policía? Caramba, si acabas de reconocer que te han fundado tus y has empezado tu carrera con patrocinio iraní y venezolano. Caramba, ¿cómo te vamos a dar la policía? O algo relacionado con la policía. ¿Qué? Bueno, aquí se da esta típica encrucijada en la que se meten los que hablan por hablar o los que obran al revés de lo que dicen. O sea, llega un momento en que la incoherencia está allá y es lo que le está pasando a este hombre. Ahora al pedir una cartera y dice, pero ¿qué cartera te puedo dar? Aparte que me caigas muy bien, pero ¿qué cartera puedo dar sin conciencia? Claro que se lo pregunta un señor que a su vez hemos definido antes es como un fosfeno. Es decir, como una copia irreal de otro señor que todavía le tenemos ahí vivito y coleando, el señor Zapatero. Pero bueno, por favor, ¿cómo pretenden tener la más mínima relación con el derecho? Una ideología que parte expresamente, como dijo el presidente del Tribunal Supremo de la URSS, el año que se constituyó, fue el 23 o 24, cuando terminó Stalin de preparar todo el papeleo de la URSS, dijo el presidente del Tribunal Supremo de la URSS, algo profundamente verdadero, si te fijas, para Venezuela, para Cuba, para China, de Mahón, para la Camboya, de Pol Pot, algo tan profundamente verdadero como el comunismo. El comunismo viene a abolir el derecho, viene a convertir el derecho en legislación, en decretos. O sea, la positividad del derecho se contrapone a lo que tiene derecho universal, permanente, derecho natural. ¿Cómo se les puede dar una rama del derecho a personas que quieren destruir el derecho? Estamos otra vez con lo mismo. ¿Cómo podemos darle, por ejemplo, sanidad, viendo lo que está pasando con la Venezuela de Maduro? Si es que no puede ser. Llega un momento donde la incoherencia se convierte en un parálisis. Es exactamente un momento donde la incoherencia se convierte en un parálisis. Es decir, que no es un parálisis. Es decir, 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 no es un parálisis. Es decir,